Cientos de dolorenses se manifestaron en contra de la inseguridad, la violencia, los feminicidios, la carestía, el desempleo y las reformas propuestas en el sector salud. Ayer cerca de las 9 de la mañana se dieron cita alrededor de 600 dolorenses de todas las edades y clases sociales en la presidencia municipal de esta ciudad, donde entregaron un documento a las autoridades municipales encabezadas por el periodista Adrián Hernández Alejandrí. El alcalde Hernández Alejandrí no se prestó al diálogo con la ciudadanía, por lo que los que encabezaban esta manifestación dialogaron con el secretario de Desarrollo Económico Municipal. Al ver que no se pudo entamblar una conversación, iniciaron la marcha por toda la Avenida de los Héroes para después tomar la Avenida Norte bajando por la calle San Luis Potosí. Esto con el propósito de platicar en la oficina de gestoría ubicada en la calle Oaxaca con el actual diputado local y alcalde electo de extracción panista, Juan Rendón. Al llegar a la oficina se les informó que se encontraba en la ciudad de León y por lo tanto no podía atenderlos, por lo que los manifestantes decidieron tomar la plaza principal del Grande Hidalgo, en frente de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí expresaron que esta concentración era en protesta por la inseguridad y clima de violencia, además de la falta de empleo y programas para el gremio de ceramistas dolorenses, así como en contra de las reformas del sector salud. Los inconformes permanecieron en el lugar por más de cuatro horas y al contingente se fueron agregando ciudadanos dolorenses, hartos de la situación crítica del municipio, estado y país. En la manifestación se pudo observar gente como ceramistas, habitantes comunes, estudiantes, miembros de asociaciones civiles, colectivos y demás agrupaciones sociales. Y como miembros de la asociación civil Ayúdame de Enfermos de Insuficiencia Renal, proclamando respuesta a este gran problema de salud pública en el municipio y la región. Oscar Aguilar, Zona Franca.